Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas del día de hoy Ya que voy a salir con mis amigos dentro de unas dos horitas Decidí arreglarme y cambiarme de ropa y dije ¿Por qué no grabo de una vez el tag que llevo en mi cartera exactamente como está mi cartera ahora? Normalmente yo estoy usando dos carteras, a veces uso una que es de Nicoli Que no es la que mostré anteriormente en el tag del año pasado Que lo estaba viendo mi tag, entonces quería renovar el tag y les voy a mostrar Les quería mostrar la otra cartera de Nicoli Pero la verdad es que para el día de hoy decidí usar, como ando muy colorida en cambio en la ropita Decidí usar una cartera más neutral Y esta es la cartera, la vez pasada les mostré una cartera colorida Porque yo me vestía en neutral, pero ahora me visto colorida y mis carteras son neutrales O sea, siempre cambia, a veces estoy más neutral y uso las coloridas Y cuando uso las coloridas son las de Nicoli Bueno, pero en este caso les voy a mostrar la de aquí ya, la que cargo ahorita Esta es de Michael Kurz Esta la compré en mi viaje a Amsterdam Ajá, cuando estaba por Amsterdam me acuerdo que andaba con Gabriel y con Mauro Andábamos en la bicicleta y paramos por una tienda de Michael Kurz Y yo quedé enamorada de esta cartera y la compré Entonces sí, esta es la carterita Actualmente no tengo guardado todavía estas cosillas de aquí Pero siempre las guardo al final porque siempre las estoy usando antes de salir Entonces les voy a mostrar todo lo que llevo en mi cartera Yo soy de las chicas que llevan muchas cosas en las carteras Mi mamá siempre me dice que llevo muchas cosas en las carteras Mi hermana, mis primas, mis amigos Ok, no me voy a enrollar más y voy a comenzar con este videito, ¿ya? Ok, entonces mi cartera como ustedes la ven es grandecita Y es bastante neutral, es una cartera negra Esta cartera me encanta Yo soy de carteras negras, así O que tengan muchos colores como las de Nicoli Ustedes han visto esas carteras, son hermosas Si ven en mis vlogs pueden darse cuenta la cartera que tengo ahora de Nicoli La que estoy usando ahora, no la que mostré el año pasado Sino la que estoy llevando ahora Que es como naranjalita con un poquito de turquesa Es preciosa Bueno, esta es la que estoy usando ahorita Es bastante básica, así luce por detrás Por delante dice Michael Kurz Tiene para agarrar aquí La verdad me gusta llevarla así Pero también tiene esta opción de llevarla así como maletín Ya, entonces yo tengo Bueno, yo le tengo esta cosita Pero la verdad es que siempre la uso de esta manera Lo primero que ustedes van a ver en esta cartera Es esta cosita de aquí Está bonita, ¿cierto? Ya está aquí La cargo conmigo porque me parece cute Aparte, como mi cartera está bastante neutral Siento que se ve muy bonito El corazoncito de color Y así es suavecito Rico Bueno, siempre tengo algo aquí como que sobresale Ya, bueno, ahora mismo llevo este de aquí Pero normalmente compro en Funky Fish Hay muchas cosas preciosas y bien bonitas Para adornar la cartera Pero yo ahorita tengo esta de aquí Dice te quiero mucho Ahora sí, vamos a abrirlo Y estas son las cosas que así luce mi cartera por dentro Aunque ahorita está arregladita y ordenada Porque voy a salir Normalmente cuando regreso Ya no está así Ya está todo un desorden Pero bueno, les voy a mostrar lo que tengo adentro de mi cartera Y lo que más o menos siempre estoy llevando en mis carteras A lo que siento yo que son mis necesarios Y bueno, les voy a mostrar primero lo que tengo afuera Lo que no lo he metido aún Porque es lo que siempre estoy usando Hasta el último momento antes de salir Entonces, a ver Les voy a mostrar las tres cosas que siempre, siempre Están como que encima de mi cartera Y les voy a poner la cartera aquí Como para que ustedes la sigan bien A ver, entonces la primera cosa que siempre caro conmigo Es la pascualina Este año decidí cambiar la pascualina La normal, la que venía con anillos Por la pascualina pocket La pascualina de bolsillo 2016 Este es el logo con el candorita Sí, está bonita Entonces, sí, decidí cambiarla Porque este año no la voy a usar como agenda Sí, porque realmente nunca la usé como agenda Porque los años anteriores Se me hacía muy complicado Porque la parte, o sea, la parte donde tú escribes No tiene ninguna línea Entonces es como que más, más como diario Entonces lo que yo hago con esta de aquí Es para anotar todas las ideas de videos Más o menos pongo lo que quiero que un video tenga Lo que quiero expresar en un video La frase final que quiero que vaya en ese video Porque siento que es lo que en esa semana he sentido Así, entonces, todos mis pensamientos van aquí Además, ustedes saben que yo tengo como una escritora dormida Dentro de mí Entonces también estoy escribiendo siempre Ideas de nombres para mis personajes de mis libros Sí, pues es eso Básicamente para eso uso hasta aquí Y siempre la cargo conmigo Porque durante el día puede ser que en cualquier momento Tú no sabes en qué momento te va a venir la inspiración Y necesitas escribirlo y dejarlo ahí La segunda cosa que llevo en mi cartera Es mi Kindle Y la carcasita ya está súper bien La verdad es que ya da como que ivo Está bien fea, se caiga pedazos Miren, no he comprado una carcasa nueva Porque no sé si las que vendan aquí Les den a este de aquí O sea, a este Kindle Porque son estos chiquitos, se dan cuenta Entonces voy a tratar de buscar para ver si llego a encontrar una nueva Pero por el momento tengo la misma del año pasado En color moradito Este es mi Kindle, mi bebé No salgo a ningún lado Sin él Cuando él, he salido Porque me he olvidado Porque como les dije Siempre tengo estas cosas encima de mi cama Antes de salir Y por algún motivo he salido a soplar Y no lo he llevado En serio estoy todo el rato así como que Mi Kindle Si tuviera mi Kindle No estaría así aburrida en este momento esperando Porque en serio es como que En serio mata todo el aburrimiento Este aparato de aquí Mi Kindle Lo amo Ok, la siguiente es mi planner Este planner aquí se llama Agenda diaria media luna La compré en papelería Cervantes Que queda por la avenida Daule No la avenida, la vía, vía Daule Vía Daule, no avenida Este, y yo les puse estas cositas aquí Que son como que dice princes Y está un besito de princesa Bueno, acá tiene mi nombre Y aquí yo planeo mi semana Si se dan cuenta Todas estas cosas, estos detalles de aquí Son stickers Para planeadores Y si se dan cuenta Son bien bonitos De colores En serio Esto de aquí Es O sea, el día que me toca Planear mi semana Es como un día muy relajado Por lo general ese día me pinto las uñas Hago mi planner Es como un día muy bonito O sea, me pongo a No sé Yo soy adicta a estos stickers Me encanta, en serio Es como que Una pasión para mí Y aquí anoto todo lo que tengo que hacer Por ejemplo, alguien me llama Yo estoy anotando todo De esta manera me organizo bien Organizo mi tiempo Y de esta manera cubro todas las cosas Que tengo que hacer a la semana O al día Entonces evito que esté a la semana Diciendo Me olvidé de hacer esto Tenía que haberlo hecho esta semana Entonces ya no me olvido Porque literalmente Todos los días lo veo Y al final lo voy marcando Cuando algo ya está hecho Entonces sí Esto es como que Si bien lo puedo salir Porque no sé en qué momento Alguien me llama Y me toca hacer alguna cita Entonces tengo que anotar todo Ok, lo siguiente Ahora sí que Ustedes van a encontrar en mi cartera Y siempre está súper encimita Es mi celular ¡Aaah! Vido Aunque por general lo cargo en mis manos Así como que si cuando Así Pero bueno Ahí lo Lo cargo a veces Ya cuando ya lo dejo Estén en mi mano Lo pongo acá Entonces Ahora mismo lo tengo vestidito Con Este ¿Cómo se llama? Fundita De Lindo y Stitch Este es Stitch ¡Ay! Miren qué bonito Este aquí lo compré Cuando estaba en Los Vaina Berica Y si es bien bonito Yo tengo un Samsung S4 Yo tengo un Samsung S4 Y ahorita Carlos me estaba escribiendo Tengo un Samsung S4 Y si Ahora mi teléfono está un poco molestoso Me está dando problemas Pero tengo que llevarlo a Al técnico para que me lo arregle Porque la batería está muy mala Entonces está como que suena así Pero bueno Este es mi teléfono Que amo Telefonito Ok Vamos a ver la siguiente cosita Que veo aquí como que bien ordenadita Es mi Mi siguiente cosa tecnológica Es mi cámara de vlogs Siempre Cargo mi cámara de vlogs Entonces Déjenme bloquear un poquito Ahorita A ver ¡Woohoo! Chicas de vlog Saluden Bueno Ahorita Sí Como se está diciendo Estoy grabando El video de tag Que llevo en mi cartera Estoy En proceso de grabación Solo que estoy mostrando la cámara En el ¡Wow! Se siente tan increíble Sí Entonces Esta de aquí Es mi cámara de vlogs Se dan cuenta Me gusta Porque tiene Esta O sea El visor La pantallita Se dobla Y se pone así hacia arriba Entonces tú estás viendo Lo que estás grabando Y esta es la Nikon 1J5 En serio Yo esta cámara Estaba así ¡Dios! No saben Cuánto La quería tener Conmigo Yo la comencé a perseguir Desde que las Soshis Comenzaron a Hablar de ella Ellas eran las modelos De esta cámara En su Reality show Llamado Bueno Se me va por aquí Por lo menos Un capítulo De ese Reality O por lo menos El que sale En la cámara Entonces yo veía Como la grabación La calidad De los videos Eran increíbles Las fotos Espectaculares Entonces yo dije Como que la quiero La quiero Entonces aproveché Que yo estaba En Bélgica Y a la vuelta Cargo Cargo Son mis lentes Y siempre Y siempre Cargo esta Aquí La de Ledel La Oleo de almendras Esta es mi crema Favorita Lo siguiente que cargo Conmigo Es una Cantuchera Pero muy chiquitita Si se dan cuenta Súper Súper Chiquitita Casi que Miren Con mi manito Es sumamente chiquita Y pues siempre Cargo esta Cartuchera Porque conscribo Bastante Porque yo soy De las chicas Que escriben Que les gusta Escriben Entonces Cargo aquí adentro Plumas Básicas Como roja Esta me la regaló Carlos Verde Esta la compré En Bélgica Esta es de muchos colores Mucha También esta cartuchera La compré En Bélgica Esta que me acuerdo Esto Aquí Es rosadito Unos atados Rosados Un resaltador Verde Esta pluma Aquí en verde Una pluma Básica Negra Este resaltador Que es espectacular Este lo compré Aquí en Milería Cervantes Se llama Multimark Plus Increíble Este resaltador En serio Resalta muy bonito Y esta pluma Que es rosadita Ya No tengo plumas Así como que sean Bonitas La verdad Porque No he logrado Encontrar Así una pluma Así como que diga Esta pluma Es para mi Porque no Siempre que voy a algún lugar A buscar plumas No encuentro plumas bonitas Y antes yo comprobaba En locuras En las de Hello Kitty Pero ya no traen Y aquí cargo Mi pluma favorita Para el planner Este aquí es un marcador Mejor dicho Un marcador A prueba de agua Entonces Son de esos Que tú escribes Y ni así La hagas así O escribas En donde escribas No se sale O sea Es como que Como una tinta Y este es mi marcador Favorito Para escribir En mi planner Y en mi pascualina Porque sé que no se va A regar la tinta Ok Ahora ustedes van a llamar loca Porque cargo conmigo Dos billeteras Pero no En serio No cargo siempre esto Siempre cargo nada más Esta de aquí La de Hello Kitty Porque si se dan cuenta Es sumamente finita Y no pesa nada Mientras que esta de acá En serio Creo que cargo Unas 20 tarjetas Y miren como está O sea Es ya enorme O sea Estas carteras aquí Son hermosas Pero son más Como para Cuando solamente Sales con tu Cartera Y todo Así nada más Ellas O sea No cargas como que La cartera de acá Porque son demasiado Gorditas Y demasiado pesadas O sea Son divinas Ustedes van a ver Son de Nicoli Son espectaculares Si tú la abres así Tienen mucho espacio Aquí está la foto De mi mejor amiga De Carolina Ay mi caro Y tengo Todas mis tarjetas Y aquí es como Para poner el dinero Ya Pero yo normalmente Esta de aquí No la cargo conmigo Todos los días Hoy día Solamente la voy a llevar Es porque Tengo que ir a pagar Un dinero Y en esta Esta de aquí Entra mucho más dinero Que nadie Ya la hay acá Se abre rápido Entonces Solamente por eso Cargo dos carteras El día de hoy Normalmente cargo una Entonces En esta de aquí Siempre cargo Las tarjetas Que son más importantes Que son mis dos tarjetas De crédito Mi cédula de identidad La tarjeta de Prati Y la del cajero automático Y ya Eso es todo lo que necesito Realmente En una billetera Entonces llevo Esta de aquí Que es finita Y no pesa nada Sigo Aquí cargo Lo mismo del año pasado En esta cosita de aquí Que me regalaron Esta es como una chaucherita De nosotras Cargo siempre mis Auriculares Mis audífonos Conmigo Para que no se entreguen Porque siempre que los pongo así Los hechos nomás Luego se enredan en las cosas Y en serio Es un dolor de cabeza Luego creo que esta funda de aquí Que no sé por qué La tenía No, esta funda se va Se va, se va, se va Ah, ya es una cosa Que compré en los días altos Otra vez Pero no Ya, eso no va ahorita Ya no lo voy a poner aquí Cargo Mi mismo Pendrive de 100 Este monedero aquí Es bien bonito Miren Ese es mi colín Está el número Sé que hay una cartera Que combina con este monedero Pero yo no la tengo La cartera Y este monedero Me lo regaló La Mis Ay, no me acuerdo Si es Mis Honduras Lo que es Mis Honduras Me lo regaló Porque nos encontramos En un avión Íbamos las dos Ella viajaba Ella tenía que viajar a Colombia A Cali Y yo también Porque tenía luego Que viajar a España Ok, sigo Yo casi ya no hay nada Miren A ver Ya en los bolsillitos Así como que pequeñitos Porque hay que hacer Como que Tener en cada bolsillo Una cosa Yo ya me entiendo Que cosa caro en cada bolsillo Por ejemplo En este bolsillito de aquí Tiene bastantes La verdad Esto es que me gusta Porque tiene bastantes Bolsillos internos La cartera Entonces en el primer Bolsillo Aquí Tengo ¿Qué es esto? Tengo Oh Ay, ya, ya Esto me lo regaló Ya me acordé Esto me lo regaló Jimmy Son Para limpiar Tu Ajá Ese es para limpiar Remueve Limpia Ajá Son para limpiar Todas las superficies Como tu computadora Tu celular Tu cámara Tu teléfono Los CDs Y Y las tablets Entonces Ahora les voy a mostrar Justo al lado Hay otro bolsillito ¿Sí? Y aquí Tengo todas las cosas De limpieza ¿Ya? Tengo Mis Primero Mi Cepillo de dientes Tengo Un poquito De Esmague bucal Acá tengo ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos? Pañuelos Vienen 10 pañuelos Y son de triple hoja Y son de familia Y son de Hello Kitty Ok, tengo No sé por qué tengo esto Esta servilleta De aquí La tenía ahí conmigo A ver Esto lo voy a sacar ya O Tengo unas entradas De supercines Cuando fuimos al cine A ver El último cazador De brujas El 26 de noviembre Ya Pero esto lo voy a dejar afuera Porque no voy a cargar Esto ya conmigo Tengo también ¡Ah! Tengo mi ticket Cuando me fui A A ver Esto fue cuando me fui Cuando me fui Sí Yo creo que esto fue Cuando me fui a Galápagos Más que seguro De la vienda de Galápagos Luego tengo ¿Qué es esto aquí? Tengo esta cosa de aquí Que es una para Hacer diseños en las uñas Pero no debería estar aquí Así que la voy a dejar ahí Y tengo una pluma Que no sé qué hacía afuera Porque a mí me gusta Siempre cargarlas aquí Porque si se me llegan a regar Pues que manche El La cartuchera Y no manchen las carteras Entonces ahí se va ¿Ya? Tengo Estas cositas aquí Que son Para No sé qué Artículo electrónico Venía con esto La verdad Tengo Un Un centavo de euro Y Cinco centavos de euro Más Y Diez centavos de dólar ¡Ah! Se dan cuenta Soy toda una Cosmopolita También cargo Un moñito No sabía que cargaba un moñito Siempre me faltan moñitos Y siempre tengo moñitos Yo digo siempre ¡Quiero un moñito! Y mis amigos están como que Chuta Pero no hay moñitos Y yo como que Y siempre cargo moñitos Y no sé Nunca los encuentro en mi cartera Voy a tener que ¿Saben qué? Les voy a guardar Donde guardo Mis auriculares Entonces ya sé que Ese es el lugar de los moñitos Porque en verdad Siempre los pierdo Y pienso Pienso Que no cargo moñitos Miren Ahorita sabía pensada Que no tenía moñitos Ok Ahora Ok Ahora aquí Tengo otro bolsillo Pero este viene con cierre Los otros no imaginan Así como de meter cositas Este viene con cierre Y adentro Tengo ¡Ay! No he botado todavía La Esta etiqueta Que dice Cuero de Michael Kors Lo tenía ahí No sé por qué Tengo una tarjetita ¡Ay! Esto aquí es importante Llevarlo conmigo Porque mi cámara Para el vlog La ranura para la tarjeta Es micro SD Entonces me toca estar Siempre sacándola Poniéndola aquí Y pasando la información A mi laptop Entonces Siempre cargo Una de esas conmigo En mi cartera Y una en mi Coqueta Aquí cargo Mis llaves Mis llaves Me dan vergüenza La verdad ahorita Así siento que están bien feas Que no me representan No las he pintado No las he arreglado Voy a ver si hago un DIY Junto a ustedes Arreglando mis llaves Porque en serio Están bien feas 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 O sea me dan En serio No me representan En verdad ¡Ay! Esto me gusta Tengo un llavero De la virgencita De Guadalupe Me lo regalo A mi prima Heidi Lo adoro Y como siempre Cargo mi llavero De Ami Burst Y dice Vanilla Ok ¡Ajá! Como toda chica Que ama los dulces Tengo dos caramelos Uno de menta Y uno de coco Mi mamá siempre Me da sus caramelitos Y como una chica Que ama los perfumes Para no cargar Perfumes grandes En mi cartera Porque antes Cargaba perfumes Así como que Grandotes En la cartera Pero ahora ya no Ahora me pongo mi perfume Y lo que hago Es por si acaso Llevar mostradores Que me mandan a Sephora Cuando hago una compra Así miren Puros Este Product Eh A ver Tengo muchos mostradores aquí Tengo uno De Gucci Tengo el Alien De Thierry Mugler Tengo el de Cartier La Pantel Tengo Flora De Gucci Y tengo uno Que se llama Que es de Bulgari Que se llama Goldia Entonces cargo esto siempre conmigo Porque No sé en qué momento Vaya a comer a algún lugar Y yo me sienta como que No les ha pasado a ustedes Que van a un restaurante Y si pasa mucho tiempo en el restaurante Ustedes sienten como su cabello ya comienza A oler a restaurante Y sus manos Y todo su cuerpo Entonces No me gusta oler así Entonces Para esos momentos Horribles Yo llevo siempre conmigo Mostradores de perfume Y también sé que hablar de hombres Porque cuando mis amigos También están así En esa situación Yo les rocío A ellos también Soy una olvidada Ok Ya no tengo nada más ahí Y ya como para terminar Ustedes van a decir Vanesa Llevas realmente muchas cosas Pero nada de maquillaje Si yo no llevo nada Para andarme retocando Durante el día Porque me maquillo Trato de maquillarme Bien en la casa Para el resto del día Nada más Lo único que hace Es retocarme Los labios Entonces A veces Una que otra vez Llevo un polvito Conmigo Y me retoco así Pero es rarísima Lo que yo normalmente hago Es llevar Conmigo labiales Entonces Aquí En esta sección En este pequeño agujerito Siempre cargo Los labiales conmigo Los labiales que estoy usando En esa semana En esos días Lo que más uso Ya Entonces cargo A ver Déjame ver cuánto cargo No me dejes que cargo todos Cargo poquitos Muy bien Muy bien Cargo Tres labiales Y un lip liner El lip liner Es el que cargo Ahora mismo En mis labios Y es el World de MAC Lo voy a poner otra vez ahí Porque si no se me va a perder Cargo El Carly John John Siempre ando conmigo Este labial Es hermoso Lo amo Mira Ay Los labiales de Maxon En serio Huele tan rico Cargo El Flat Out Fabulous Que este también es Hermoso Este lo cargaba ayer Bastante Y ayer Usé bastante este labial Muchísimo Y cargo El Snob Que la verdad Este labial aquí Yo casi no lo uso Porque es muy bajito Pero me gusta mezclarlo Con el Candy John John Y formar Un nuevo color Entonces Si estoy tratando de usar más Los colores de MAC Que tengo ahí en mi colección Y que casi no uso Usándolos Mezclándolos con otros labiales Para buscar un color Que a mí me guste Y en el mismo lugar En donde tenía los labiales No sé por qué Cargo estos stickers De uñas Que son Neón Y eso lo compré En Bélgica Y saben que es Una locura Cómo se me ocurrió A mí comprar esto En Bélgica Se supone que Aquí es el verano Y ahí estaba Como que un eterno invierno Y bueno bueno Ya lo compré ya Y la verdad Son bien bonitos Pero Voy a tratar de usarlos Cuando me vaya A la playa No he ido a la playa Pueden creer Tengo ya Como más 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 A ver Desde Creo que eso es todo Todo lo que Tenía en mi cartera Soy una loca ¿Cierto? Sí Tengo muchísimas cosas En la cartera Wow No Voy a tener que comenzar Otra vez a proponerme Y no cargar tantas cosas Pero siempre Me dura un tiempito Nada más El hecho de que Digo ¿Sabes qué? No voy a cargar muchas cosas En la cartera Y Siempre a fin de semana Otra vez Mi cartera está Llena Pero bueno Propósito Propósito De esta semana Voy a botarle mi agenda ¿No? Cargar muchas cosas Cargar solamente lo necesario Pero según yo Estas son las cosas necesarias ¿Cierto? No cargo nada innecesario Todo esto se necesita Lavarse los dientes Perfumitos Chiquititos Este Caramelos Limpiar Mi cámara Si no no hago vlogs Mis cosas para Agendar cosas Este Mis cosas para agendar cosas Mis plumas Mis billeteras Mis pendrive Mi crema de mano Es importante Es importante Creo que No cargo nada Que no sea importante Creo que eso es todo Chicas Nos vemos en el siguiente video Pasen bonito Las quiero un montón Y nos vemos en el siguiente video Chao